Una conductora de televisión abandonó la televisora donde trabajaba y se va a la competencia. Te lo voy a contar todo a continuación. Iniciamos. Y bueno, iniciamos con la información y ya ven que en este canal tenemos esta sección de los irresponsables al volante, famosos que desafortunadamente van grabando un video y al mismo tiempo van conduciendo un auto. Pues bueno, por fin uno de los que hemos balconeado dentro de esta plataforma dijo que ya no lo hará y se trata de Cristian Ramos. Seguramente vio nuestro video donde pues lo criticamos, pero en buena onda, Cristian. Tampoco fue en mala onda, sino es en beneficio tuyo y de la ciudadanía y de quien vaya atravesándose en tu camino. En este caso, él subió este video que vamos a ver a continuación. ¿Quieren ver lo que me pasó? Sí, estoy en el coche, pero no estoy avanzando porque luego... Ahí está, aclarado el asunto. Pero bueno, vamos con la irresponsable de este día que es Consuelo Duval, quien subió un video y tache por Consuelo Duval. Veámosla. La verdad es que los perritos no deben de ir ahí donde van, se tienen que cuidar porque en un frenón, en un choque... Pues miren, a lo mejor a ustedes, ustedes se pueden salvar porque llevan el cinturón, pero el perrito no. Entonces hay que tener cuidado porque son seres a los que tenemos también que proteger. Ellos no se ponen el cinturón de seguridad y no pueden ir y no pueden ir en esas condiciones. Así que muy mal por Consuelo Duval. Vamos con la información del espectáculo y les comento que este día ya está disponible en plataformas digitales el nuevo sencillo del grupo Pandora. Pandora está lanzando un nuevo sencillo, una canción que originalmente es en regional mexicano. Por lo visto, su próximo disco serán canciones que fueron populares en regional mexicano y ahora serán interpretadas en la balada por Maite, Fernanda e Isabel. Que la verdad es que las tres son maravillosas. Por cierto, además de este nuevo sencillo que ya lo pueden escuchar el día de hoy, resulta que Pandora se va a presentar con Yuri por primera vez en México, ya que la gira Juntitas Tour solo habían estado en Estados Unidos y también en Chile, pero ahora se van a presentar en nuestro país, en el Auditorio Nacional, el próximo 8 de marzo. Los boletos saldrán pronto a la venta, así que Yuri y Pandora Juntitas Tour ya vienen a nuestro país. Bien por ellas. Y hablando de conciertos, el día de mañana se presenta en el Teatro Metropolitán Estelita Núñez o Estela Núñez. Realmente el público le sigue diciendo como a Pedrito Fernández, se le sigue diciendo con cariño. En este caso, Estela Núñez estará retirándose del mundo de la música. Recordemos que ella durante algunos años estuvo alejada de los reflectores. Luego regresó, retomó su carrera e hizo bastantes conciertos. Pero se vuelve a ir Estela Núñez porque quiere que su voz esté impecable. Lo cual sigue estando, sigue cantando maravillosamente bien. Este fin de semana ofrecerá un concierto y esperamos de verdad que Estela Núñez no se retire. Porque si cuida su garganta, puede continuar. La verdad es que puede continuar. Hay casos como por ejemplo también Ana Gabriel, que ella misma lo dijo en su último concierto en el auditorio. Que no está haciendo tantos shows justamente para cuidar su garganta. Para que en el momento de que a lo mejor llegue a los 70 años, ella pueda seguir en los escenarios. Siga cantando bien porque no se satura. Es decir, dan conciertos esporádicos. Así que Estela Núñez, dan conciertos esporádicos. No pasa nada. Y queremos seguir disfrutando tu maravillosa voz. ¿Se acuerdan de aquella canción de una lágrima por tu amor? Muy bonita canción y la verdad es que Estela Núñez es grande de las grandes. Hablando de grandes voces y de grande de las grandes, el talento, disciplina es Sheila. Resulta que esta actriz y cantante se fue a vivir a Miami. Es porque está realizando un proyecto con la cadena Telemundo. La veremos próximamente en una de sus telenovelas. Y por el momento pues también tratará de impulsar su carrera como cantante. Que desafortunadamente nuestro país pues no ha sido tan apoyada. Tiene una extraordinaria voz. Es una mujer muy talentosa y muy versátil. Así que esperamos pronto que esté nuestro país triunfando, triunfando y ganando como siempre. Resulta que la nueva película de Alfonso Cuarón, Roma, ha causado mucha polémica. Porque a pesar de ser una película multipremiada, desafortunadamente tiene muy pocas salas de exhibición. Hoy llega solamente a 40 salas en nuestro país. La razón es muy sencilla. No se trata de malinchismo, no se trata de ese tipo de cosas. Se trata de un negocio. La industria del cine es un negocio, nos guste o no. Y Cinépolis y Cinemex no han dado muchas salas a Roma porque no llegaron a un acuerdo. Recordemos que es una película hecha para la plataforma de streaming Netflix. Vaya, Netflix pagó la película y están permitiendo que tres semanas antes de su estreno en la plataforma, se va a estrenar el 14 de diciembre, pudiéramos verla en los cines. Según los que dicen, es una película digna de ver en la pantalla grande. Que a lo mejor muchos dirán, es que el cine ya está obsoleto. Me parece que no. Me parece que la experiencia de ir al cine, de sentarte en la butaca, de ver una película en esa magnitud, sigue estando vigente. Y en lo personal, yo disfruto mucho más, de verdad, estar en el cine que ver una película en mi casa. Debo decirlo. Igual, a lo mejor soy muy romántico en ese sentido y pienso y veo las cosas de otra forma, pero igual y no. Bueno, la película Roma se va a exhibir en Netflix a partir del 14 de diciembre. Entonces, por eso es que no llegaron a la negociación. No se trata de malinchismo, no se trata de menospreciar el trabajo de uno de los grandes cineastas mexicanos, Alfonso Cuarón, ganador de premios Oscar. Y a partir de hoy, en 40 salas, pues tendrán que buscar muy bien para ver esta película en la República Mexicana. Roma. La conductora de televisión, Zuleika Rivera, a raíz de su salida de Un Nuevo Día de Telemundo, ha decidido cambiar de televisora, así como lo escuchan. Y es que resulta que a casi cuatro meses de su abrupta e inesperada salida del matutino de Telemundo, Zuleika Rivera regresa a la televisión y lo hace en la competencia. La guapa modelo y actriz de origen puertorriqueño forma parte del elenco del Último Dragón, la nueva y ambiciosa producción estelar de Televisa a cargo de Lemon Films y W Studios, que Univision estrenará el próximo año con Sebastián Rulli y Renata Nocni. Así que esta historia se va a estrenar en Univision, donde era la competencia justamente de Zuleika. Zuleika regresa a la pantalla chica de la mano de esta historia. La también empresaria interpretará en esta historia a una famosa fotógrafa de modas de revistas internacionales que tendrá mucha relación con el personaje que interpretará el argentino Sebastián Rulli. Tras un largo periodo de tiempo centrada en la conducción, la modelo retoma su carrera de actriz, misma que dejó de lado en el 2014 tras antagonizar la telenovela Cosita Linda con Ana Lorena Sánchez y Christian Meyer. Basada en un texto del multipremiado escritor Arturo Pérez Reverte, El Último Dragón ofrecerá una visión contemporánea del mundo de la delincuencia internacional con novedosos perfiles de personajes, acordes al mundo actual. También están Irina Baeva, Juan Pablo Gil, Sofía Castro, Roberto Mateos, Alfredo Gatica, Manuel Balbi, Sinti Clisbo y muchos más actores. Y se estará grabando en Tokio, Europa y México, además de Estados Unidos. Y se estrenará por ahí del mes de julio a través de las estrellas y posteriormente a través de Univision. Así que Zuleika Rivera pues está más que feliz con la nueva oportunidad que tiene ahora en Televisa y en Univision. Hablando de otro tema, pero continuando con este tema de las narcotelenovelas, ya tuve oportunidad de recomendarles en el canal de telenovelas y series que tenemos, por si no están suscritos, tenemos un canal de telenovelas y series donde solo hablamos de ese tema, que a ustedes les encanta y que afortunadamente es uno de los canales más exitosos en México. Pues bueno, les cuento que resulta que vi Narcos, he ido comentando esta historia y he seguido viéndola. La verdad es que me parece una serie que tiene grandes valores, sobre todo de los personajes. A mí el personaje de Kiki me desespera un poco porque es un personaje como muy obsesivo y que se olvida por completo de la gente que lo rodea, de su familia, de cuidar a los suyos, por irse detrás de la justicia y por hacer que el narcotráfico no siga creciendo en nuestro país, esto en los noventas. La serie de verdad vale mucho la pena, yo se la recomiendo muchísimo, es muy buena. Se acaba de estrenar Narcos México en Netflix la semana pasada, apenas en viernes pasado se estrenó y yo ya llevo ya seis capítulos, ya me falta muy poquito para el final, pero me llama mucho la atención la actuación de Joaquín Cosío, me llama mucho la atención Diego Luna y mucha gente dirá, es que estamos hartos de las narcotelenovelas, es que las que ha hecho Netflix hasta este momento no son narcotelenovelas. Habla de conspiración, habla de cómo se conectan. Esta semana se ha mencionado mucho lo que está sucediendo en el caso del Chapo y la verdad es que la serie no se queda atrás porque vemos esta conspiración entre políticos y el narco. Está increíble la serie Narcos México, en verdad, yo se la recomiendo mucho. Ustedes saben que en estos canales que tenemos en esta comunidad, realmente no nos basamos en notitas morbosas y en decir intimidades que creo que a muchos ni les interesan. Queremos ir mucho más allá y por eso es que tenemos este tipo de contenido y que a ustedes les gusta y eso es lo mejor de todo. Entonces, pues los invito a suscribirse si no es la primera vez, si es la primera vez que pasan por aquí, suscríbanse. Y si ya eres parte, ¿por qué no le das un like? ¿Qué te cuesta dar un like y dejar un comentario sobre esta comunidad? Te mando un fuerte abrazo y te veo el día de mañana, porque mañana, sábado, también hay videos en esta plataforma. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!